En la madrugada del 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español, asesinó a sangre fría, tras detenerla en su domicilio, al diputado monárquico José Calvo Sotelo, uno de los más destacados líderes de la derecha española. ¡Ábranlo a la policía! En su entierro, y ante la multitud que acompañó el féretro, Antonio Goycochea pronunció las siguientes palabras. Ante esa bandera colocada como una cruz sobre tu pecho, ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor. Imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo. Porque salvar a España será vengar tu muerte. E imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España. Cuatro días más tarde, comenzaba la guerra civil española. El asesinato de Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo es, sin ningún género de dudas, uno de los políticos más notables de la primera parte del siglo XX. Procedente de las filas mauristas, siempre creyó en la necesidad de efectuar una revolución desde arriba, para que no fuera necesaria hacerla desde abajo, y siempre creyó en que había que regenerar la vida pública local para permitir así regenerar la vida política española. En 1924, realizó un estatuto municipal, que es la norma de gobierno más libre que han tenido los municipios en España, la que les ha dado más poderes, y en la que se contemplaba por primera vez el voto femenino. Ministro de Hacienda en la dictadura de Primo de Rivera, fue autor de un intento de reforma fiscal que contemplaba el impuesto progresivo, tal como se contempla hoy en el artículo 31 de la Constitución Española. Asimismo, trató de que tributaran los privilegiados conforme a sus bienes, y eso dio lugar a la revuelta de los privilegiados que estuvo a punto de acabar con la monarquía. No obstante, todas estas facetas de su vida pública están hoy olvidadas ante el hecho de que José Calvo Sotelo fuera el jefe de la minoría monárquica en las Cortes de 1936, y que el 13 de julio del mismo año fuera sacado de su domicilio y asesinado por miembros de la Guardia de Asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español. Nombrado Ministro de Hacienda en diciembre de 1925, con tan solo 32 años, su política se orientó de inmediato a combatir el fraude fiscal y a intentar conseguir que tributaran más quienes más tenían. El resultado fue una descomunal revuelta de los privilegiados contra el denominado Ministro Bolchevique, revuelta que estuvo a punto de dar al traste con la dictadura e incluso con la monarquía. Esa anécdota extraordinaria de cuando hay una recepción en palacio y la reina, doña Vitoria Eugenia, se tuvo que pasar toda la noche hablando con la señora de Calvo Sotelo porque le hacen el vacío, porque claro los aristócratas tienen fincas y eso que les cobre más contribución de ninguna manera. Y fue cuando se acusó incluso de que eran procedimientos soviéticos, etcétera, los de Calvo Sotelo. La necesaria marcha atrás no impidió que otras disposiciones menos espectaculares aumentaran tanto la recaudación como la presión fiscal sobre los sectores más favorecidos de la sociedad. Años después, cuando publicó Mis Servicios al Estado, Calvo Sotelo no ocultó sus temores de que el egoísmo de las clases conservadoras españolas pudiera llevar a un baño de sangre. Muchas veces he pensado desde entonces que la raíz real del problema de España no es política, sino económica. Y que la receta de nuestros males, por ser de índole económica, se ahogará en germen ante el quietismo obstinado de gran parte de las clases conservadoras. La incomprensión egoísta de multitud de ciudadanos pudientes puede depararnos días desastrosos porque las aguas represadas se sueltan en torbellino cuando rompen la esclusa. Calvo Sotelo fue también un incansable impulsor de la banca pública especializada, creándose durante su mandato el Banco Exterior de España, y efectuándose una reforma en profundidad del Banco Hipotecario y el Banco de Crédito Industrial. Con anterioridad, había impulsado el nacimiento del Banco de Crédito Local. Otra medida digna de destacar fue la creación del monopolio de petróleos Camsa, lo que provocó el enfrentamiento del régimen con las grandes compañías petroleras. Fue un excelente ministro de Hacienda y, que ha contemplado ya en el tiempo, etc., pues está detrás toda la financiación de la obra de la dictadura que, por otra parte, pues desarrolla el conjunto de la economía española de una manera extraordinaria, etc. Y el muñidor, el que está detrás, pues es Calvo Sotelo. Caída la dictadura en enero de 1930 y fallecido poco después el dictador, José Calvo Sotelo formó parte del grupo de exministros que, fieles a su memoria, crearon la Unión Monárquica Nacional, partido que no sobrevivió a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. El 15 de abril, un día después de que se procediera a la proclamación de la república, José Calvo Sotelo cruzaba la frontera de Portugal. A pesar del desaliento que cundió en las filas monárquicas tras el cambio de régimen y de su exilio en Portugal, Calvo Sotelo fue elegido diputado por Orense en las elecciones de junio de 1931. Esperaba que el acta de diputado le sirviera para regresar a España sin peligro de ser encarcelado, suerte sufrida por los ministros primordialistas que no habían abandonado el país. Pero enseguida quedó claro que si regresaba no sería para ocupar su puesto en las cortes, sino para ir a la cárcel, motivo por el que permaneció en el exilio. En febrero de 1932, Calvo Sotelo se trasladó a Francia donde jugó un importante papel en las negociaciones entre alfonsinos y carlistas en pro de una conciliación dinástica. Sus relaciones con Alfonso XIII no fueron fáciles, pues aunque siempre defendió su figura, consideraba que si la monarquía había caído en 1931, era debido a una serie de defectos que había que corregir. Si algún día cambia España su régimen, nunca será para una restauración, sino para una instauración. La monarquía, aunque retorne, no podría volver a ser en nada, absolutamente en nada, lo que era la que pereció en 1931. En Francia, Calvo Sotelo tuvo ocasión de conocer personalmente a Charles Maurras y los principales pensadores de acción francesa. También observó con interés el ascenso al poder de Hitler y las prácticas de gobierno de Mussolini. Aunque es el New Deal de Roosevelt la política que parece concitar sus mayores entusiasmenes. En septiembre de 1933, Calvo Sotelo fue elegido miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales por los colegios de abogados, pero tampoco en esta ocasión se le permitió regresar a España. Aunque no pudo realizar personalmente la campaña electoral de noviembre de 1933, su voz pudo oírse gracias a los adelantos de la técnica. Un disco grabado en París fue reproducido en el cine Royalty de Madrid y pudo oírse por radio en toda España. Españoles, madrileños, oíd la voz lejana de un compatriota desterrado a quien pretenden negar todo derecho político los mismos que niegan a España su honor, su historia y su fe. Lejos de vosotros geográficamente, pero cerca espiritualmente, soy un pobre exilado a pesar del sufragio, dos veces proficio, otras tantas escamoteado. Para hacer un pueblo se necesitan siglos y héroes. Para deshacerlo bastan dos años y al timón cualquier monstruo. Pese a ser de nuevo elegido diputado en las elecciones de 1933, Calvo Sotelo tardó aún unos meses en volver a España, pues hubo de aguardar a que se concediera una amnistía. Finalmente pudo hacer su entrada en Madrid el 4 de mayo de 1934, dirigiéndose directamente al domicilio de su padre. Al haber permanecido más de tres años fuera de España, la inserción de Calvo Sotelo en un puesto de primera fila dentro de la vida política española no resultaba fácil, pues como le dijera el diputado monárquico Pedro Sainz Rodríguez, tu situación es la de un cantante eminente que llega a una ciudad donde todos los teatros están alquilados. El 14 de junio de 1934, en una entrevista concedida a ABC, Calvo Sotelo planteó la necesidad de articular un bloque o alianza con las fuerzas de la derecha antirrepublicana que no aceptaban la constitución de 1931. El manifiesto fundacional difundido en el mes de diciembre contaba con las firmas de los diputados carlistas y de renovación española, así como con la de José María Albiñana y algunos independientes que en los meses anteriores se habían separado de la seda y el partido agrario. Entre los firmantes había además un nutrido grupo de aristócratas encabezados por el duque de Alba y algunos intelectuales como el premio Nobel Jacinto Benavente, Ramiro de Maestu y José María Pemán. A mediados de diciembre de 1935, la seda provocó una crisis de gobierno pensando que ya era hora de que Gil Robles rentabilizase su triunfo electoral. Alcalá Zamora, sin embargo, no estaba dispuesto a entregarle el poder y encargó la formación de un nuevo gabinete a Portela Valladares, que ni tan siquiera era diputado. Su propósito era que Portela utilizara los recursos del poder para preparar y ganar unos nuevos comicios. Para ello necesitaba tiempo, pero no lo tuvo. El 2 de enero de 1936, Calvo Sotelo presentó en las Cortes una proposición contra el gobierno y otra contra el presidente de la República, que sabiéndose falto de apoyo parlamentario, no tuvo más remedio que disolver la Cámara y convocar elecciones para el 16 de febrero. El número de votos fue aproximadamente el mismo. Se discute si hubo unos miles de votos favorables más a la izquierda o a la derecha, pero prácticamente es el mismo número, cuatro millones y medio. Bueno, sin embargo, entre que la ley electoral estaba mal hecha y daba una prima excesiva al partido minoritario que obtuviera mayor número de votos, eso como una parte. Y por otra parte, los pucherazos terribles que hizo la comisión de actas, en la comisión de actas que presidió Idalicio Prieto, se le robaron más de 30 escaños a la derecha. Y de pronto aparecieron 30 diputados más que le bastaron a la izquierda para obtener no una mayoría simple que hubiera sido ya posiblemente auténtica por pocos votos, pero ganaron las izquierdas. Pero como hubo ese pucherazo tremendo, pues esa mayoría fue no absoluta, sino absolutísima, aplastante. 30 electos de la derecha se quedaron sin actas y se quedaron sin ir al Parlamento. El entonces presidente de la República, Alcalá Zamora, escribió en sus memorias. En la historia parlamentaria de España, no muy escrupulosa, no hay memoria de nada comparable a la comisión de actas de 1936. Ante las arbitrariedades de la comisión de actas, los diputados de las derechas decidieron abandonarla para no legitimarla con su presencia. Pese a ello, José Calvo Sotelo se presentó en las Cortes para defender su escaña. Y lo hizo con tanta brillantez que los republicanos no se atrevieron a anularlo, pese a las protestas de socialistas y comunistas. En la madrugada del 3 de abril de 1936, José Calvo Sotelo consiguió su escaño y con ello su pasaporte hacia la muerte. En los meses siguientes, Calvo Sotelo se convirtió en el diputado que dentro de la Cámara denunciaba los desmanes de orden público y pedía al gobierno que pusiera fin a los mismos tal y como era su responsabilidad. Ello le convirtió en el blanco preferido de los ataques de las izquierdas, no sólo de la prensa, no sólo de los mítines, sino que en este mismo hemiciclo varios diputados del Frente Popular le amenazaron de muerte en varias ocasiones. El deseo de hacerse con el control total de la República llevó a las izquierdas a promover la destitución de Alcalá Zamora, que tuvo lugar el 7 de abril con los votos de los diputados del Frente Popular y la abstención de las derechas. El día 15 de abril de 1936, Azaña compareció ante las Cortes para defender su programa de gobierno. La primera de las réplicas corrió precisamente a cargo de Calvo Sotelo, que realizó un durísimo ataque contra el Ejecutivo por su incapacidad para mantener el orden público. Que el desorden imperaba en España era algo evidente, y así lo reconocía Azaña en una carta escrita el 16 de marzo a su cuñado. Vamos cuesta abajo, por la anarquía persistente de algunas provincias, por la taimada deslealtad de la política socialista en muchas partes, por las brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el Frente Popular está haciendo en casi todos los pueblos, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la mayoría. No sé, en esta fecha, cómo vamos a dominar esto. Pero a pesar de ser plenamente consciente de la situación, Azaña consideraba que lo primordial era mantener la unidad del Frente Popular. A partir de entonces, Calvo Sotelo se dedicó a dar en sus intervenciones parlamentarias datos estadísticos sobre los asesinatos y demás incidentes políticos que tenían lugar en España. Datos que sirvieron a la prensa de derechas para hacerse eco de la realidad del país, pues la censura que cribaba sus páginas no podía ejercerse sobre las intervenciones de los diputados. Centenares de personas de toda España escribían a Calvo Sotelo, contándole los hechos que presenciaban y la persecución a la que eran sometidas. Nos vimos sorprendidos por un ataque a Sandler y a... Ya estará enterado del vil asesinato de dos empleados de esta compañía. Los que suscriben, católicos de Alcázar de San Juan, tenemos el atrevimiento de dirigirnos a usted y el otro por ir acompañándole nada más. Estamos sufriendo con la gestora que nos gobierna de los individuos de la casa del pueblo que se dedicaron a cazar y matar. Entonces las cifras que yo he podido constatar irrebatiblemente, irrebatiblemente y contrastada además con presas de derecha, de izquierda, de una provincia y de otra, más o menos durante el Frente Popular hubo 454 asesinatos y 1.638 heridos más o menos graves. Repito lo de antes, solamente digo los que están contrastados con verdaderamente sus nombres y apellidos, no los que dice la prensa se desconocen las causas o los móviles. Esto hay que añadirlos, bastante más, un 10, un 20, un 30%, cada cual lo que sea. El 1 de mayo, en la manifestación celebrada con tal motivo en Madrid, las masas Frente Populistas arrastraban o exhibían colgadas de horcas las efigies de Calvo Sotelo, Gil Robles y otros jefes derechistas. La situación de desgobierno empeoró con la elección de Azaña como presidente de la República, pues al frente del gobierno quedó Casares Quiroga, político que estaba muy lejos de tener la autoridad personal de que gozaba su predecesor. Por si fuera poco, en su discurso de investidura, Casares hizo un alarde de radicalismo y beligerancia izquierdista. El 16 de junio de 1936, tuvo lugar en las Cortes un duro enfrentamiento entre Calvo Sotelo y Casares Quiroga. Para que el Consejo de Ministros elabore esos propósitos de mantenimiento del orden, han sido precisos 250 o 300 cadáveres, mil o dos mil heridos y centenares de huelgas. Por todas partes, desorden, pillaje, saqueo, destrucción. Señor Calvo Sotelo, de cuanto pueda ocurrir que no ocurrirá, haré responsable ante el país a su señoría. Mis espaldas son anchas. Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice. Y las responsabilidades ajenas de mi patria y para gloria de España, las acepto también. Pues no faltaba más. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano. Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipel. El destino de España ya no se decide aquí, sino en la calle. El ambiente en las cortes era tal que al terminar la intervención de Calvo Sotelo, Besteiro comentó. Si el gobierno no cierra el parlamento hasta que se aquieten las pasiones, seremos nosotros mismos los que desencadenaremos aquí dentro la guerra civil. El ambiente que había en las cortes era de guerra civil, estremece en leer las amenazas de muerte que había por parte de la izquierda a la derecha. Y contestadas con gran gallardía por el don José Calvo Sotelo, lo que fue víctima en efecto de esa violencia pronosticada. En las propias cortes se le dijo este hombre ha hablado por última vez, dijo la pasionaria en el último discurso de Calvo Sotelo. Pues eso está ahí. Luego, claro, en las actas de las cortes se dice así. El diputado señor tal pronuncia palabras que no se perciben. Sí se perciben, lo que pasa es que se borran. Pero hay testimonios, pero muchísimos, de que esas palabras se pronunciaron. Y más de una vez contra el señor Calvo Sotelo. Y también contra el señor Gil Roble. En la sesión de cortes del 1 de julio, el diputado socialista Ángel Galarza se dirigió a Calvo Sotelo en los siguientes términos. Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluyendo el atentado que le prive de la vida. ¡Pobre España! ¡Soy sin dignidad! Acto seguido se produjo en la sala un escándalo en el que se dejó oír la voz de la pasionaria gritando. Hay que arrastrarlos. Por favor, guarden silencio. Señores diputados, Cuando Martínez Barrio intervino para decir que las palabras de Galarza no aparecerían en el diario de sesiones, la respuesta del diputado del PSOE fue la siguiente. Esas palabras que en el diario de sesiones no figurarán, el país las conocerá y nos dirá a todos si es legítima o no la violencia. Señores diputados, por favor, guarden silencio. A finales de junio, el director general de seguridad, Alonso Mayor, ordenó cambiar los dos policías de escolta de Calvo Sotelo por otros dos de simpatías frente populistas que debían espiarle e informar de sus actividades. Las instrucciones les fueron transmitidas por el jefe de personal Lorenzo Aguirre, que días más tarde mantuvo una nueva entrevista con los agentes designados para añadirles que... En caso de ocurrir un atentado contra el señor Calvo Sotelo, si sucedía en sitio céntrico debían simular una protección, pero en realidad abstenerse de ayudar en nada y si eran un descampado no sólo no defenderle, sino rematarle o asesinarle caso de que la agresión fracasara. Tales órdenes repugnaron sobremanera a uno de los policías, Rodolfo Serrano de la parte, que el 7 de julio se entrevistó con el diputado carlista Joaquín Bau, íntimo amigo de Calvo Sotelo, para comunicarle las instrucciones que había recibido. La mañana del día 8, Calvo Sotelo y Bau se entrevistaron con el ministro Moles que no les hizo excesivo caso, por lo que Calvo Sotelo le hizo responsable de cuanto pudiera ocurrir. Se consiguió que al líder del bloque nacional se le asignara una nueva escolta, pero no elegida por él, sino por el gobierno. El domingo 12 de julio, Calvo Sotelo y su familia asistieron a misa en la iglesia de la Concepción y luego se dirigieron a casa de su padre desde donde regresaron a su domicilio. A las 9 y media de la noche de este mismo día, cuando se dirigía hacia su destino en el cuartel de Pontejos, fue asesinado el teniente de la guardia de asalto José Castillo. Castillo había participado en la revolución socialista de octubre de 1934 y había sido repuesto en su destino tras el triunfo del Frente Popular, distinguiéndose desde entonces por la brutalidad de sus métodos a la hora de reprimir a las derechas. En un clima de enorme tensión, varios de los oficiales de asalto del cuartel de Pontejos se trasladaron al adjunto Ministerio de Gobernación y pidieron al ministro que les facilitase una lista de activistas de Falange para proceder a su detención. Sobre las dos de la madrugada empezaron a salir del cuartel camionetas repletas de guardias de asalto y militantes del PSOE. Si ya esto era bastante irregular, más lo era aún que la última de estas camionetas, la número 17, no fuera al mando de un oficial de asalto, sino de un capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés. Un Fiat abierto con varios oficiales de asalto, no tardó en seguir a la camioneta que enfiló rápidamente en dirección al número 89 de la calle Velázquez, residencia de José Calvo Sotelo. Otra camioneta salió hacia la casa de Gil Robles al que no pudieron detener por hallarse en Francia. Tras identificarse ante los guardias encargados de la vigilancia nocturna de Calvo Sotelo, Condés y varios de sus acompañantes subieron a su casa. A las dos y media de la madrugada de aquel fatídico 13 de julio de 1936, el timbre sonó con insistencia en casa de los Calvo Sotelo. ¿Quién es? ¡Abran a la policía! ¿Quién es? ¡Abran! ¡Señora! ¡Señora! ¡La policía! ¡Abran a la policía! ¡La policía! ¡Tenemos órdenes de la dirección general de seguridad! ¡Abran! ¡Ábran a la policía! ¡Ábran a la policía! Calvo Sotelo que había comprobado por el balcón que eran policías abrió la puerta con fierro. La actitud y el tono de voz de los que entraron era inflexible pero comedida. La vivienda fue invadida por el grupo con el pretexto de simular un registro colocándose junto a las puertas impidiendo que se hicieran llamadas telefónicas y vigilando a todos. Condés que dirigía el grupo era el jefe de la motorizada grupo armado del partido socialista que actuaba como escolta de Indalecio Prieto. En la detención participaron cerca de 20 personas de los que la mitad no pertenecían a la guardia de asalto. Dos de los socialistas presentes Santiago Garcés y Francisco Ordóñez ocuparon cargos de gran responsabilidad durante la guerra. Otro, Luis Cuenca era un guardaespaldas de confianza de Indalecio Prieto mientras que José del Rey servía en la escolta de Margarita Nelken. una vez que comprobaron quien estaba en la casa y que podían actuar impunemente le comunicaron a Calvo Sotelo que le llevaban detenido. De nada valió la condición de diputado de la nación y su lógica inmunidad parlamentaria. El capitán Condés enseñó a Calvo Sotelo su credencial de la guardia civil para tranquilizarle y que accediera a acompañarles. Tenía prisa por terminar cuanto antes. Ante la determinación de los asaltantes y la negativa de permitirle telefonear a la dirección general de seguridad para confirmar las órdenes Calvo Sotelo regresó a su habitación para vestirse sin que le dejaran ya solo ni un minuto. Aún regresó al interior de la casa para entrar en las habitaciones de sus hijos y despedirse. Solo su hija mayor estaba despierta. ¿Papá, ¿dónde vas? Vengan, han detenido a estos señores. Tengo que preguntas. Calvo Sotelo debió presentir la evidencia. Ante la imposibilidad de pedir auxilio invadida la calle y la casa de gente armada prefirió enfrentarse el solo a la muerte y no arriesgarse a que le mataran allí mismo delante de su mujer y de sus hijos. Vamos, estamos ya demorando mucho el servicio. ¿Cuándo sabe de ti? Ante la insistencia de su mujer y el estupor de las doncellas y de la institutriz de sus hijos la francesa Renée Pelou Calvo Sotelo exclamó Dentro de cinco minutos te llamaré desde la dirección general de seguridad si es que estos señores no me llevan a pegarme cuatro tiros. Basta ya. No te vayas. Befe, no te vayas. No, no te vayas. Por Dios, no te vayas. Befe, no te vayas. No, por Dios, no te vayas, no. Befe. Befe. De lo ocurrido a partir del momento en que Calvo Sotelo entró en la camioneta tenemos el relato de un testigo presencial. El guardia de asalto Aniceto Castro Piñeiro estaba de guardia en el cuartel de la calle Pontejos de Madrid la noche del 12 al 13 de julio de 1936. A medianoche vio llegar de paisano al capitán de la guardia civil Fernando Condés junto con varios pistoleros habituales de la escolta del socialista Indalecio Prieto. A las 2 de la madrugada junto con varios guardias y el grupo de civiles salieron en la camioneta número 17 en dirección a la calle Velázquez de Madrid. Tardaron un cuarto de hora escasamente. Bajaron acompañados del señor Calvo Sotelo, quien vestía un traje gris y daba muestras de una absoluta tranquilidad. Le ordenaron que subiera y ocupó el tercer banco de la camioneta. Al sentarse dijo, vamos a ver qué es lo que quieren. Luego, antes de arrancar el coche, preguntó, ¿y el capitán? Aquí estoy, contestó Condés. Comprendimos la marcha sin que nadie pronunciara una sola palabra. El chofer debía tener instrucciones concretas, pues seguía un itinerario sin que nadie le advirtiera nada. Fuimos por las calles de Ayala, Padilla y Juan Bravo. De pronto el pistolero que se había colocado a la espalda del señor Calvo Sotelo hizo un disparo sobre la cabeza. Fue un ruido sordo que casi se apagó con el ruido del motor. El capitán Condés, el conductor y los que iban en los bancos delanteros ni se volvieron siquiera a mirar. Nadie dijo una palabra. Inmediatamente el mismo paisano hizo un segundo disparo sobre el señor Calvo Sotelo. Seguimos hacia el cementerio del este. El capitán y el guardia rey descendieron y hablaron con los guardias del cementerio. Nos mandó sacar el cadáver y allí lo dejamos, en el suelo, junto a la entrada. Los primeros en saber con certeza lo ocurrido fueron el periodista del ya, Santos Alcocer, y el fotógrafo, Lluvero, que localizaron el cadáver en el cementerio del este. Sin embargo, horas antes de que la prensa, el gobierno o los partidarios de Calvo Sotelo supieran su suerte, lo ocurrido había sido ampliamente difundido en las filas socialistas. Mientras tanto, los familiares y amigos de Calvo Sotelo continuaban realizando visitas y una larga serie de llamadas angustiosas que les permitió comprobar que se hallaban ante una detención ilegal. A las ocho de la mañana, el pistolero Luis Cuenca habló con el diputado del PSOE y director del Socialista, Zuga Zagoitia, al que informó detalladamente de lo ocurrido. Ese atentado es la guerra, exclamó Zuga, que llamó inmediatamente a Bilbao para poner el hecho en conocimiento de Prieto. Sí, señorita, por favor. ¿Cuándo le interese? Sí, sí, me llamo. Interese, buenos días. Por su parte, el también diputado socialista, Juan Simeón Vidarte, recibió una llamada del capitán Condés desde la sede del PSOE en la que le solicitó se reuniese allí con él para informarle del asesinato. Condés siguió moviéndose por Madrid con la mayor tranquilidad, por lo que un par de días más tarde coincidió con Indalecio Prieto junto a la redacción del Socialista. Prieto le reprochó su comportamiento, pero al igual que los demás diputados del PSOE antes citados, no le denunció a las autoridades. Bueno, yo recuerdo ese día. Ese día lo recuerdo que fue el día, para mí, de la ruptura. Yo estaba paseando con mi padre cerca de la Villa de Salas por una carretera, me había sacado de paseo por la tarde, y veo que se acerca una señora que estaba muy metida dentro de congregaciones espías de Salas, etc., que avanza por la carretera a toda velocidad. Y dice, Don Juan, Don Juan, han asesinado a Calvo Sotelo. Esa fue la noticia que llega de repente a una villa asturiana en ese sentido. Pero, claro, mi padre volvió. Bueno, se ha acabado. Esto ya no se puede seguir. Fue el sentido que de repente da a esa noticia mi padre. Y, de pronto, pues, en una casa de un dirigente socialista, le acababa de nacer una hija y había, eran, estaban relacionados con la familia y había ido mi madre a la casa y vuelve. He dado un portazo y me he marchado de la casa para haber ido a ver a la niña porque estaban brindando por la muerte, por el asesinato de Calvo Sotelo. Fue una situación que comprendió todo el mundo que esto, ya la convivencia es imposible. Esa fue la sensación desde una villa asturiana de la parte occidental, no de la parte minera, etc. De la parte occidental fue la sensación que hubo. Ya es imposible la convivencia. Unos brindando por un asesinato, otros aterrados como consecuencia de esta situación. El gobierno negó el permiso para colocar la capella ardiente de Calvo Sotelo en la Academia de Jurisprudencia de la que era presidente. Por lo que el entierro se celebró directamente en el cementerio del Este donde había sido depositado el cadáver. A las 5 de la tarde el ataúd con los restos mortales de Calvo Sotelo envuelto en la bandera bicolor emprendió su camino hacia la tumba acompañado por numerosas personalidades de la derecha pero sin que hiciera acto de presencia ningún miembro del gobierno. Terminado el entierro algunos de los asistentes trataron de manifestarse pero fueron disueltos a tiros por la guardia de asalto contabilizándose 5 muertos y 34 heridos. Yo creo que la importancia del asignato de Calvo Sotelo es que consigue que los dudosos los que estaban dudosos digamos que luego sería el bando nacional se dieran cuenta de que era ahora o nunca porque nos van a matar. Esa sensación de ruptura es lo que tiene la importancia del asignato de Calvo Sotelo. Las noticias fueron cayeron inmediatamente como una bomba y enseguida se supo que había sido unidades de la policía ni de la guardia civil. El mismo día 13 de julio comenzaron las indagaciones judiciales y aunque llegó a dictarse orden de detención contra el capitán Condés el proceso duró poco tiempo pues el 25 de julio una docena de hombres armados que se identificaron como miembros de las juventudes socialistas se presentaron en el tribunal supremo y se llevaron la causa a punta de fusil. El general Franco no se había estado en Canarias el comandante general no se había decidido todavía a levantarse es verdad que ya había hablado con mi tío Juan de la Cierva que fue quien mandó desde desde Londres el avión que le llevaría Franco a Canarias y el avión había llegado ya a Canarias pero Franco todavía no había dicho a los demás conspiradores que él iba a barricionar al oír la muerte de Carlos Sotelo dijo se terminó se acabaron las dudas y llamó al avión que estaba esperándole a él mañana salimos para Marruecos y salieron para Marruecos cuando llegaron al día siguiente está muy claro que la guerra civil la chispa final no es no se debe a la muerte de Carlos Sotelo pero la chispa final para el estallido fue la muerte de Carlos Sotelo el presidente de las cortes Martínez Barrio suspendió la sesión prevista para el día 14 de julio ante el temor de que los diputados se asesinasen entre sí y el 15 tuvo lugar una tensísima reunión de la comisión permanente de las cortes las derechas manifestaron su propósito de abandonar el parlamento Indalecio Prieto que desde el primer momento sabía y encubría que el crimen había sido realizado por militantes socialistas no tuvo reparo en afirmar que no se trataba sino de un desmán de la fuerza pública Yo creo que aquel es el ejemplo brutal del fracaso político del régimen republicano y del gobierno del Frente Popular que necesita acabar con la presencia física del rival político porque está desbordado por la situación y seguramente fue también un hecho determinante del apoyo popular que obtuvo la sublevación militar Me gustaría añadir algunas notas algunas referencias personales como fueron sin duda su profundo sentido familiar su notable fe cristiana la profundidad de sus convicciones morales su sentido del orden y del deber y también su valentía personal y su permanente disposición expresa al sacrificio con el objetivo de la España mejor que él realmente deseaba y que orientó siempre su vida El funeral de José Calvo Sotelo fue el funeral de la Segunda República aunque la conspiración contra el Frente Popular había comenzado varios meses antes lo cierto es que muchos de los implicados parecían esperar una señal del gobierno para no tener que sublevarse Solo así se explica que un ayudante del general Godez fuera a visitar a Zaña y que el general Franco mandara una carta a Casares Quiroga ministro de la guerra contándole el malestar que existía en el ejército El asesinato de José Calvo Sotelo por miembros del Partido Socialista Abreo Español el más importante de los partidos que conformaba el Frente Popular efectuado bajo la protección de miembros de la fuerza pública los mismos que debían haber protegido la vida del diputado monárquico era algo impensable en cualquier régimen democrático Parecía llegado el momento de una reacción gubernamental para implantar el orden Pero no fue así Los únicos centros que se clausuraron tras el asesinato de Calvo Sotelo fueron los centros de renovación española es decir del propio partido en el que él militaba A partir de este momento parecía muy claro que las derechas no podían esperar ningún amparo del gobierno frente populista y así se haría realidad una profecía lanzada por Gil Robles en un tensísimo debate en las cortes Media España no se resigna a morir Cuatro días más tarde el 17 de julio de 1936 comenzaba la guerra civil española 75 años después del asesinato de José Calvo Sotelo no es fácil comprender el ambiente en que se desarrollaba la vida política española en el momento en que se produjo su muerte La segunda república recibida en 1931 con entusiasmo por gran parte de la sociedad española había alcanzado tras cinco años de existencia unos niveles de crispación difícilmente igualables Cerca de 100 muertos mensuales desde el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936 y unas cortes en las que no faltaban las amenazas de muerte a los oponentes políticos son la mejor prueba de una radicalización cuyo episodio más conocido es el asesinato de José Calvo Sotelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!